Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer una tarta de hojaldre con Nutella. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Necesitaremos dos masas de hojaldre, Nutella y un huevo para pintar. Lo primero que haremos será cortar la masa. Pondremos una masa encima de otra. Y ahora cortaremos. A continuación untaremos de Nutella. Como veis no llegaremos hasta los bordes. Dejaremos un poquito para luego pegar las masas. Ahora pondremos la otra masa encima, cuadrando bien. Como veis la doblaremos hacia adentro y presionaremos con el dedo para que se quede pegada. Ahora vamos a ir juntando con el dedo mojado en agua para que se nos selle bien. Ahora con la masa que nos ha quedado vamos a hacer unos adornos. Hemos hecho cuatro adornos más largos y cuatro más cortitos. Como veis vamos a mojar un poquito aquí el borde para poner el adorno encima y que se nos pegue. Y ahora cortamos el sobrante. Y lo pegaremos de aquí de los bordes bien pegadito. Y vamos a hacer lo mismo con el resto. Una vez la hemos terminado de decorar la pintaremos con el huevo batido para meterla al horno. Con el horno precalentado a 200 grados meteremos unos 10-15 minutos a 180 grados. Con el horno puesto de arriba y de abajo. Pues ya tenemos lista nuestra riquísima tarta de hojaldre con Nutella. Si os ha gustado manita arriba. Si os ha encantado agregad las favoritos. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver este vídeo y si hacéis la receta me gustaría que compartierais la foto en Facebook o en Twitter que os lo dejo por aquí abajo. Si os ha gustado podéis darle me gusta y compartirlo. ¡Hasta el próximo vídeo!